Música Bueno, mi nombre es Ramón Rivero, nací en Aguirre, tengo 60 años ahorita, de los cuales 50 viviendo en Mejudo. En un principio cuando empecé a autoridad, pero luego me metí a estudiar artes plásticas en la escuela Andrés Pérez Mojica, llevo varias facetas en el arte, empecé con los bolegones, luego empecé con el paisaje, luego las musas, yo las llamo las musas, las mujeres hechas que pinto ahí con sus muchachos, me gusta pintarlas así, las meto entre un abstracto figurativo ahí que no se note mucho la figura. Mira, los colores que no dejen faltar nunca son el violeta, el verde, el amarillo y los rojos, los azules, esos son los colores que siempre están ahí. Manejo el acrílico sobre tela, sobre madera, en varias superficies pues, el arte es sano, es un alimento, el arte es mi vida, cuando la gente se enamora del arte se olvida de todo, Carabobo es territorio de criadores. Música